Hablamos de una ablación que se ha comenzado hoy muy temprano a las 8 de la mañana de una joven que falleció debido a un ACV. Una ablación que ha sido multiorgánica, que se han donado corazón, hígado, córnea y actualmente se está evaluando si también los pulmones van a ser producto de ablación. Profesionales de la Fundación Favaloro, en realidad está relacionada con una ablación multiorgánica de una paciente que tuvo muerte encefálica el día de ayer, a raíz de un ACV, es una paciente femenina, joven, que la familia accedió en un acto de generosidad y de solidaridad destacable a hacer la donación de todos los órganos. Así que ya desde el día de ayer se está haciendo el mantenimiento del cuerpo de esta paciente en la terapia intensiva de Clínica del Valle y hoy hace minutos llegaron, arribaron a la ciudad referentes de la Fundación Favaloro, que van a participar de la ablación, del procedimiento de la ablación. También intervienen dos profesionales locales, el doctor José Aríngoli, para todo lo que es la parte de riñones y el doctor Juan Fernández, que también es un referente del INCUCAI. Lo van a estar haciendo en el día de hoy y ya se llevan los órganos que se puedan llegar a rescatar de la paciente a Buenos Aires para posibles receptores que estén esperando un trasplante. Lo que se va a estar haciendo la ablación en el día es el corazón de la paciente, el hígado, los riñones, las córneas y se estaba evaluando el tema de los pulmones, se estaban evaluando el estado de los pulmones para también poder hacerlo. Obviamente cuanto más se pueda recuperar, mayor es la cantidad de receptores que pueden llegar a recibir el órgano, así que esperamos que sea la mayor cantidad de órganos posible. ¿La paciente reside aquí en Chubut? Sí, sí, desde la provincia del Chubut y bueno, ya desde el día de ayer, como les dije, se le está haciendo el mantenimiento del cuerpo, tuvo un accidente cerebrovascular, así que afortunadamente, que ojalá cada vez pase más, la familia accedió al trasplante, a la donación de los órganos, que es algo que desde la clínica obviamente que celebramos y obviamente que siempre tiene que ver el tema de la compatibilidad primero y de la urgencia después, pero siempre en el caso de pacientes, por ejemplo en este caso la provincia del Chubut, tiene prioridad cualquier persona esperando un trasplante de la provincia.